En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Víctor Maldonado Víctor Maldonado Víctor Maldonado 5 de diciembre del año 2022, escuchando esa bellísima canción de Navidad, White Christmas, con las voces de Kelly Picker y Michael Bumble. Sí, Pedro de Armas, el mismo que viste y calza. Saludos a Pedro, a María y a Abraham, que ya están conectados a través del Top Chat, del chat en vivo, del canal de YouTube de RCR 750. Hoy día de San Sabas Abad, un eremita del siglo V, bueno, él decidió meterse en una cueva y hablando de liderazgo, fue tan genuina su conducta que al final, digamos, se monta alrededor de esa cueva en Israel, por allí, un monasterio de gente que lo siguió. Bueno, el liderazgo, bueno, el liderazgo convoca desde el ejemplo. San Sabas Abad, gracias a todos los que están conectados a través de RCR 750.com, arroba RCR 750, si son las redes sociales, en el caso de Andrea Rondón, arroba a Rondón 75. En el caso del profesor Alexander Campos, arroba Campos Alexan, en mi caso, arroba BJMC, ya saludé a los amigos del canal de YouTube, me dijeron que por, por, como se llama, el, el, ay, ahora se me olvidó el, por donde se oye radio, se oye el, el, ay, se me olvidó. En todo caso, busquen Radio Caracas Radio, búsquenlo por allí, ok, no por RCR, busquen siempre a Radio Caracas Radio, el, por hoy, no recuerdo ahora cuál es, cómo es que se llama la cosa. Bueno, gracias, Aymenes, Tuneín, gracias, concha, le me soplaron, menos mal que ahí está Julio Pinto, para mejorar, por supuesto, mi, 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 mi olvido, pero me parece importante. Por Tuneín, ustedes buscan Radio Caracas Radio. Gracias, Julio. Y bueno, nosotros agradecemos también a Aymen Estares, en la dirección general de la estación, a Willip Sarcaya, en la gerencia de producción de nuestra Génesis Rodríguez, que además tuvo que encarar con Julio todo el tema de las dificultades técnicas que tuvimos al inicio. Gracias, Génesis, por estar allí, en sustitución de Cáter y Manzano. Bueno, ya, bueno, el rey del vino de mora, Julio Pinto, en los controles, en la solución de problemas, en la gerencia de crisis de la estación, y bueno, Génesis Rodríguez también es la productora de contenido. Saludos a Felipe Spena. Ah, gracias por el recordatorio del Día del Profesor Universitario. Andrea Rondón también es profesora universitaria. Alexander Campos también es profesora universitaria. Así que bueno, todos estamos muy contentos de celebrar el día, sobre todo por la oportunidad de servir al país. Yo siempre digo que cuando me preguntan, ¿y tú qué haces por el país? ¿Cuál es tu esfuerzo? Yo digo, yo doy clases. Y digamos, ¿qué significa eso? Bueno, vocación de servicio pura y dura, sin mucha retribución, la verdad, y con mucho esfuerzo. Bueno, estamos con Andrea Rondón. La profesora Andrea Rondón, felicitaciones, en el Día de la Profesora Universitaria, está celebrando con nosotros la publicación de una parte de la separata del Nacional, de la, ¿cómo se llama?, la revista cultural, el papel literario del Nacional, que está dedicada una parte a Simón Rodríguez, y eso fue coordinado por la profesora Corina Lloris, y otra parte dedicada al liberalismo, y esa parte del liberalismo coordinada por Andrea Rondón. Andrea, ¿cómo estás? Saludos. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días a los que se conectan, y feliz día del profesor universitario a ti, y al profesor Alexander. Sí, quería comentar la edición especial que salió publicada ayer en Papel Literario, pero en su edición especial, pero desde el viernes está en digital, el dossier liberal que Nelson Rivera tuvo la gentileza de invitarnos a Cedice, y a mí en nombre de Cedice, para coordinar. La propuesta de él era, coméntame o ayúdame a coordinar una reseña sobre lecturas claves para iniciarse en el pensamiento liberal. Y era retador, porque no solamente la idea es agregar lecturas claves, sino también que fueran clásicos del liberalismo. Entonces, hice una escogencia, y obviamente como escogencia a fin y al cabo, subjetiva, quien lea los diez libros, y se los voy a comentar ahorita, en las diez reseñas se darán cuenta que hay una inclinación profunda hacia la escuela austríaca de economía. Supuso que tuve que sacrificar a los representantes de la escuela de Chicago, a los Chicago Boys, pero es un buen punto de partida para iniciar con esto, ¿no? Entonces, dentro de este dossier liberal, me pareció clave, fundamental, incluir a John Locke con el segundo tratado de gobierno, pero cualquier lectura de John Locke nos adentra dentro de la filosofía liberal. A partir de él se entiende que el hombre vive en un estado, el estado de naturaleza, el estado por antonomasia del hombre, es en libertad, que entra en confrontación con esa lectura jodeciana del hombre, que el estado de naturaleza es en guerra. Y es ahí donde empiezan las tensiones entre liberales y otras posturas, ¿no? La aspiración del hombre siempre va a ser en libertad. Pero en esta obra en particular que el profesor Oscar Vallés, miembro del Comité Académico de Se dice Libertad, escoge, pues nos habla sobre el principio de división de poderes, cómo debe ser ese poder ejecutivo, cómo debe ser ese poder judicial y ese poder legislativo. En los términos de Locke en esa época, ¿no? Yo estoy hablando en términos modernos del principio de división de poderes. Otro libro que me parece fundamental, no es el más fácil para iniciarse en el pensamiento liberal, es La acción humana de Ludwig von Mises, y de ese estuvo a cargo Ricardo Manuel Rojas. Es uno de los libros más complejos de Mises, sin embargo, concentra la tesis fundamental de Mises. Que al fin y al cabo, detrás de la economía, pero en general detrás de toda ciencia social, está la acción humana. Más que números, más que gráficos, más que estadísticas, más que los términos de recursos y de escasez, que son muy propios en cómo se enseña clásicamente la economía, en realidad tienes que pensar la economía en términos de libre albedrío, decisión humana, proyecto de vida, elecciones, renuncias, opciones, etcétera, etcétera. O sea, es una forma, es un libro de 180 grados de cómo se ve la economía y en realidad de cómo se ven las ciencias sociales. Por eso es que incluso hoy en día hablamos también del derecho visto desde esta óptica de la acción humana y eso ha ayudado mucho también Ricardo Manuel Rojas. Alguien que no podíamos dejar por fuera era Adam Smith, la riqueza de las naciones. En manos de la reseña de Tomás Chacón, un profesor de economía de Maracay y miembro también del Comité Académico de Cedice Libertad, en la que Adam Smith es el antecesor de todos estos autores de los que yo les he venido hablando y de los que les voy a seguir mencionando, donde Adam Smith ya empieza a hablarnos de la mano invisible del mercado en donde somos todos nosotros tomando decisiones y no hay una mano que nos guíe esa planificación centralizada en la toma de decisiones. Él tiene una frase muy célebre en uno de los capítulos de este libro sobre nosotros no estamos en una tabla de ajedrez, nosotros no somos piezas del ser humano, no somos piezas de ajedrez en una tabla de ajedrez y que nos mueve una mano. No, es internamente cada uno de nosotros tomando decisiones. Eso es un antecedente de lo que será la Escuela Austríaca de Economía. Otro que es un antecedente de la Escuela Austríaca de Economía, les digo antecedentes porque formalmente no son de la Escuela Austríaca, es Freddy Bastia, un intelectual francés, principalmente ensayista y de hecho no hay una obra determinada que se esté reseñando por Gabriel Gazzave, un abogado argentino, aliado y amigo de la Casa de Sedice, sino que habla de la obra en general, de los ensayos en general de Bastia. Y Bastia, economista, legislador francés, que en su corto tiempo de vida logró influir mucho en los debates de la época. Él era adversario de las medidas proteccionistas de la época y pues lo que se buscaba era el libre mercado y la libre competencia. Él también genera, establece ese germen sobre tomar en cuenta la conducta del ser humano. Y eso es lo que va a ser determinante en muchos de los autores que escogí en este tosier. Tenemos Principios de Economía Política de Karl Menger en manos del profesor Daniel Lajut. Es mucho más riguroso, científico, esta obra, pero es la obra fundacional de la Escuela Austríaca de Economía y de donde ya se sientan las bases de que, por ejemplo, las instituciones como el mercado y el dinero son producto de la evolución, son instituciones evolutivas y no imposiciones humanas, no imposiciones estatales. El cálculo del consenso de James Buchanan y Tulloch en manos de Martín Krause ya nos adentra sobre la Public Choice, otra escuela del pensamiento liberal y en donde, si bien nosotros estamos acostumbrados en términos de economía en el mercado de los intereses con los que nos movemos, él lo traslada también o esta escuela piensa en términos de intereses e incentivos en el mercado electoral. Es pensar en las elecciones públicas como también elecciones como ocurren como en cualquier otro ámbito como en el mercado. Es también pensar que los políticos se mueven por incentivos. Es pensar también que la democracia y el voto es también por incentivos. Es verle una racionalidad, algo que puede ser muy subjetivo como puede ser el voto en una democracia. Es una forma de racionalizar algo que es muy difícil y que tiene muchos efectos, pero es lo mejor que tenemos en el momento. La rebelión de Atlas está también reseñada porque aquí dice pluralidad de escuelas y aquí está representada el objetivismo con María Martí, una objetivista argentina de economía en una elección de Henry Haslick que él no se escribe en ninguna escuela, pero muestra de un modo muy pedagógico las bases del liberalismo y está camino de servidumbre de Hayek que lo reseño yo porque me parece el clásico por antonomasia para demostrar que con fundamento y con soporte documental que toda economía planificada en mayor o menor medida lleva inevitablemente un totalitarismo, lleva inevitablemente una estrangulación de libertades civiles y políticas porque al estrangular las libertades económicas inevitablemente vienen las otras estrangulaciones. Entonces es a grosso modo son las 10 obras y los 10 investigadores que participamos en esta en esta selección muy subjetiva seguramente tú tendrás otras otras otros libros que quisieras tener pero me parece que esta selección es un buen punto de partida para quien no conozca el pensamiento liberal iniciarse con él. Bueno, no, me parece muy interesante por supuesto que cualquier ordenación es subjetiva eso no pasa nada yo quería preguntarte a ti y tu experiencia entre tú antes y después ¿con qué libro comenzaste esta ya larga y consistente ruta de pensamiento liberal? Esa es la primera pregunta la segunda ¿qué libro recomiendas para la primera lectura? Bueno, yo no soy objetivista no me considero objetivista yo creo que tomo de distintas corrientes aunque tengo una inclinación más fuerte hacia la escuela austríaca de economía para mí y yo tenía ya esta tendencia como instintivamente como estudiante y tuve algunos profesores por eso el día del profesor universitario también le le quiero rendir homenaje a profesores así que fueron tan abiertos que me expusieron a a a estas otras lecturas Francisco Delgado fue uno filosóficas pero no tenía la parte dogmática no tenía el estudio consciente y el estudio consciente para mí un parte agua un antes y un después fue la rebelión de Atlas fue una novela fue fue la novela de Ayn Rand porque te muestra sin ser ella economista y sin tener mucho manejo necesariamente de la economía pero sí sentido común que de todos los talentos o cualidades es el menos común de todos parece mentira esto pero fue la rebelión de Atlas porque la rebelión de Atlas te muestra a través de monólogos de un hilo conductor de un discurso en una novela los fundamentos de la libertad del libre albedrío de cómo está la sociedad el eterno tema siempre va a ser a lo largo de la historia de la civilización es el rol del estado frente al individuo qué tanto yo quiero del estado en mi presencia en mi vida y qué tanto puedo hacer yo como individuo y muchas de esas escenas tú las llevas a cada una de las áreas de tu vida derecho y te das cuenta que puedes replicar muchos de esos principios entonces ese fue un libro pedagógico que me abrió completamente los ojos y me me llevó a buscar luego ya a los austríacos ya ahí sí ya me incliné ya tuve una decisión más consciente de quiénes iban a ser los autores que iban a a ayudar en mi ingeniería de investigación porque eso sí tuve claro a pesar del ejercicio y a pesar de la carpintería del derecho que se ha convertido hoy en las historias especializadas en las que se ha convertido hoy en el derecho yo nunca quise abandonar la investigación y quise que los autores austríacos siguieran fueron mi soporte y mi fundamento en mis líneas de investigación una última pregunta Andrea desde el punto de vista del derecho qué aporta o sea cuáles son los tres o cuatro lineamientos fundamentales que la economía austríaca o el enfoque liberal propone el pensamiento liberal creo que lo hemos dicho otras veces de un modo más muy muy sucinto que propugna libre mercado libre competencia respeto a la propiedad privada y gobierno limitado en este último para el derecho eso se traduce en un legislador limitado eso no significa ausencia de legislador eso significa un legislador para lo estrictamente necesario yo no te estoy quitando un piso conocido que siempre los estudiantes me decían me está quitando el piso profesora no lo que te estoy es cambiando de piso no será el legislador no será el imperio de la ley como tradicionalmente nos enseñan en la escuela sino el piso va a ser la autonomía de la voluntad de las partes y de forma residual y excepcional será el legislador entonces aquí lo que prima o el mayor aporte realmente de la escuela austríaca de economía es el rol que va a tener el legislador es el rol que yo voy a tener como ciudadano defender la autonomía de la voluntad de las partes es el rol que también va a tener el juez en esta teoría general del derecho que uno puede elaborar a partir de la escuela austríaca o a partir del pensamiento liberal el juez cobra un rol mucho más importante incluso que el legislador porque aquí las respuestas no están dadas aquí vamos evolucionando y se van dando ensayo y error y el que mejor se puede adaptar a esta dinámica es el rol del juez a pesar de que estemos en una cultura jurídica del siglo otra última pregunta otra última pregunta Andrea porque aquí nunca ha habido jueces decentes o en todo caso su reputación siempre ha estado cuestionada ¿qué hay que hacer para construir una judicatura decente? ¿qué hay que hacer en lo práctico? hay que restituir la escuela o la carrera judicial antes de Chávez era muy precaria pero con Chávez se destruyó la poquita estabilidad judicial que existía aquí recuerde que cuando llegó Chávez y su oferta electoral era una nueva constitución la última de sus tareas el último de sus cometidos fue una constitución él decretó él declaró una emergencia de todos los poderes incluido el poder judicial y allí se terminó de eliminar la estabilidad de la judicatura la primera gran tarea es devolverle la independencia verdadera independencia al poder judicial y dentro de esa independencia está darles estabilidad a los jueces que sea una verdadera carrera judicial que los mejores sean los que estén allí que sea por concurso de oposición que los concursos sean públicos sean transparentes que se conozca quién es el jurado que se conozca que sea devolver la estabilidad que sea una carrera y que sea lo más transparente posible cosa que no hemos tenido y que no hemos conocido mucho tiempo incluso antes durante nuestra democracia precaria bueno muchísimas gracias Andrea ¿dónde puede la gente conseguir el papel literario esta separata de recomendaciones de lecturas liberales? yo sé que desde Venezuela es muy difícil pero en la página del nacional se consiguen las reseñas de los 10 libros en la sección de papel literario quienes están afuera pueden acceder a ellos inmediatamente quienes están en Venezuela saben que tenemos que usar VPN por la censura que existe a medios como el nacional bueno contra la censura intentarlo gracias Andrea Rondón te agradecemos mucho tu participación como editora en esta separata del papel literario una selección casi perfecta de los autores y por supuesto de los temas gracias Andrea María Masay también te manda felicitaciones y nosotros nos vamos un momentico chao hasta luego chau chau aquí se debaten temas de interés nacional e internacional aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr.tv la radio que se ve puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial 2 a través de twitter e instagram o llamamos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor y ahora quiero hablarte de comercializadora prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque comercializadora prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 0424 134 60 35 en instagram www.prada.be comercializadora prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor rcr 750 am porque lo bueno une y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club hípico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del club hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías BUNCAN estación de servicio terrazas del club hípico calidad de servicio de primera clase Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por rcr 750 am ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad jurídica aquí se habla libertad con víctor maldonado solo por rcr.tv la radio que se ve bueno continuamos con aquí se habla libertad en esta segunda parte comenzamos la conversación con el profesor Alexander Campos arroba campos alexan como ustedes saben director del centro de investigaciones populares y profesor universitario y por eso debemos comenzar extendiéndole nuestra felicitación en el día del profesor universitario ¿cómo estás Alexander? bien igual para ti Víctor igual para ti que esté bueno que la labor sea muy fructífera bueno tenemos en la agenda muchos temas ¿no? el hace poco leí el casi que el la descripción del paseo de la profesora Mirla me imagino que tu paseo también por una Caracas de contrastes ¿no? que pasa desde las vidrieras más ostentosas para que todo el mundo las vea y termina en los sectores populares excluidos extenuados por el trabajo de sobrevivir en el marco de una economía que no se estabiliza y de una sociedad que no consigue quicio quería conversar contigo sobre esta primera mirada de la ciudad sí sí bueno yo yo no estaba en Irsa en ese paseo pero bueno sí es una experiencia que creo que hemos tenido que hemos tenido mucho ¿no? una experiencia de un contraste no solamente a lo interno de Caracas sino también en el país pues ¿no? una cosa es Caracas otra cosa ya lo que vemos en el interior y otra cosa lo que vemos en las grandes vamos a decir en las ciudades grandes y otra cosa lo que vamos viendo en los sitios pequeños la verdad es que pareciera que lamentablemente el discurso de un sector se impone sobre el discurso digamos nacional y se le impone el discurso de ese sector al discurso al discurso nacional o a la realidad nacional eso es lo lamentable porque lo lamentable no es que un cierto sector bueno si es legítimo su origen bueno tenga derecho a evidentemente a disfrutar de los fondos y no solamente de los fondos sino digamos de la vida por la que ha luchado y ha trabajado eso no solamente es legítimo es deseable no solamente para ese sector sino para todo el problema el problema de eso no es solamente no es la exposición sino que esa exposición se le adjudique a digamos a toda la realidad nacional que la realidad de unos pocos bien pocos la verdad es decir como la realidad de todos porque eso tiene su consecuencia y paso a dar algún ejemplo algún ejemplo para que de alguna manera sea como un llamado que sirva como un llamado a la responsabilidad por ejemplo nos decían ciertos profesores hoy hablando del día del profesor universitario amigos que han tenido que emigrar por ejemplo en este caso a España nos han dicho que bueno los abogados que están ayudándolos desde ONG ayudándolos con su legalización en España pues le han dicho que deben sopesar bien las palabras y la argumentación que hoy den ante las autoridades españolas porque bueno Venezuela es otra Venezuela está mejor y no se pueden argumentar en realidad no se puede argumentar con la digamos la realidad de la emergencia humanitaria compleja porque supuestamente en el discurso de la comunidad europea pues nosotros estamos en plena superación de la emergencia humanitaria compleja entonces eso no debe ser un argumento que se use ya vemos como el discurso tiene sus efectos tiene sus efectos no solamente allí pues este es uno de los de los de los de los ejemplos que podemos ver de la gran irresponsabilidad que estamos viendo lo mismo con este con este acuerdo supuesto acuerdo petrolero que con bombos y platillos en la semana pasada este se se digamos anunció al país ya ya estamos viendo evidentemente cuando empieza a ver el acuerdo con lujo pues te das cuenta que un acuerdo para pagar una deuda que es un acuerdo este que se cree se queda estrictamente entre Estados Unidos y Cherlón que no va a permear a la economía a la economía venezolana del hombre de a pie este y que se va a quedar en el circuito pequeño restringido y que apenas va a llegar a restablecer supuestamente en cinco años doscientos mil barriles de de petróleo entonces bueno este eso es esa es una digamos de la de la de las consecuencias que podemos ver entonces en ese sentido el discurso político que se está imponiendo es un discurso que es cómplice con una falsa apariencia del país y que por supuesto es falso en sus premisas pero verdadero en sus consecuencias entonces la gente que se va al país le dicen cómo te vas si ahora se están recuperando si van a recuperar la explotación petrolera si ya no hay persecución política si ya firmaron una especie de armisticio en las negociaciones en México y eso se traduce por supuesto en una inmensa soledad si están haciendo primarias si van a elegir un candidato que va a enfrentar al gobierno si están dadas todas las garantías para unas elecciones libres sin embargo lo que de lejos parece de cerca no es de cerca uno ve todos los elementos que hicieron que los ciudadanos venezolanos rompieran con la cuarta república o sea desigualdad extrema pobreza que no puede resolverse estancamiento en la movilidad social algo que se oculta pero que es inocultable que es la como tú lo planteaste hace tiempo o sea la vuelta a los niveles de delincuencia de siempre y peor la internacionalización de los cárteles del mal venezolano o sea todo eso está allí presente pero hay una gran conspiración del disimulo porque nadie quiere referirse al país de verdad bueno y el problema es que cuando tú diseñas sobre la base de la mentira la estrategia la estrategia política porque una cosa es en política la mentira y otra cosa es vamos a decir la finta estratégica el engaño estratégico para hacer actuar mal al otro a tu oponente son dos cosas totalmente distintas y tienen fines y normalmente consecuencias totalmente distintas cuando tú actúas engañando al otro tú dominas la realidad dominas la realidad cuando tú te dejas engañar no una vez sino por 25 años tú ya no puedes decir que te engañaron con esto lo que quiero decir es que si tú estás desarrollando toda una política y todo un diseño estratégico a largo plazo supuestamente para tres años y demás pero sobre la base de mentiras pues nada de lo que salga a corto y a largo plazo puede tener ningún tipo de resultado ninguno porque precisamente tú no estás trabajando sobre la realidad ni sobre la realidad tuya ni sobre la realidad de tu oponente ni sobre la realidad del terreno sobre el cual se está realizando esta contienda esta contienda política porque en realidad todo diseño estratégico quiera lo o no quiera lo o no este se se realiza sobre esos tres componentes es decir tú tu enemigo en un contexto en un contexto específico que tiene una historia que tiene un futuro lo que tú quieras pero esos son los elementos los demás nómbralos como te dé la gana pero esos son esa es la base esa es la base del diseño del diseño estratégico entonces claro aquí aquí lo que estamos es presentándole al público presentándole al gran público venezolano y al gran público internacional porque ese es el otro asunto a menos a menos que el digamos el el gran árbitro norteamericano esté dentro de la jugada de la mentira pues el gran árbitro norteamericano está siendo engañado engañado totalmente desde la desde la hasta la hasta la y evidentemente en consecuencias va a actuar va a actuar este erradamente tal como lo está haciendo entonces lamentablemente tanto en el plano social como en el plano en el plano político cuando tú actúas con la mentira cuando tú actúas con la mentira no con el engaño de nuevo son dos cosas distintas son dos cuando tú quieres engañar al otro para 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 implantar tú verdad es otra cosa ahora cuando tú estás diciendo la mentira evidente no engañas a nadie al contrario termina siendo termina cayendo en el juego en el en el en el juego del otro y evidentemente pues aquí aquí no tendremos absolutamente nada y lo peor de todo es que la base de toda esta mentira la base última de toda esta mentira es decir a partir del cual el presupuesto la actitud existencial del 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 de 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 que genera toda esta mentira es no querer dar la pelea y actuar desde el inicio de este partiendo de la derrota es decir cuando usted escucha cuando usted escucha cuando usted escucha el 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 a a a los que están diseñando la estrategia la estrategia electoral a la mesa de 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 a las distintas mesas mesas primarias mesas 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 mexicanas las que tú quieras tú están escuchando a unos derrotados es decir a unos tipos que de por sí plantea la pelea desde la derrota no aspiran a ganar no aspiran a ganar y no tienen ninguna voluntad para 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 ganar y por tanto están perdidos están perdidos están perdidos las estas próximas elecciones y supuestamente trabajarán para que en el dos mil veinticinco dos mil veintitanto se puedan tener las condiciones para ganar porque el escenario supuestamente ya está perdido es un escenario que evidentemente es un escenario que ellos conectaron el escenario de la capitulación de la rendición de la indefensión de la entrega de la colaboración lo diseñaron ellos lo aceptaron ellos y lo están conectando ellos entonces se impone una realidad en donde eso ahora es irreversible y uno lo que no nota en ellos es ni siquiera la picardía para decir esta jugada la perdemos pero ganamos la próxima y la próxima y la próxima y hay una ruta de liberación no la hay claro pero eso tenemos que tenerlo claro porque es una clave hermenéutica de lectura las afirmaciones que se dicen sobre el régimen sobre el pueblo y sobre ellos mismos es decir cuando cuando te dicen el pueblo no tiene voluntad de lucha el pueblo no quiere hacer política la gente está cansada de hacer política todo eso hay que leerlo todo eso hay que leerlo desde el presupuesto primero es decir desde que ellos no tienen disposición a la lucha el pueblo está cansado de ellos el pueblo está cansado de hacer política con ellos el pueblo no ve estrategia de lucha con ellos y por lo tanto los que sobran son ellos porque eso es muy fácil echarle la culpa a los ciudadanos que no se ven reflejados que no tienen correspondencia moral ni de esfuerzo en una dirigencia política quebrada cínica ni lista y echada a perder o sea ellos lo que tienen que darse cuenta es que ellos son el objeto de su propia profecía y son la razón de tanto descalabro y son ellos los que tienen que irse no ellos no se van a ir es decir ellos no se van a ir es decir eso tenemos que partir de ese presupuesto no van a oír especialmente no van a oír si no tienen otro espacio fuera es decir fuera de ese espacio no significa absolutamente nada y si en este espacio no le haces incómodo el estar allí yo creo que hay que ser a ver hay que estar muy claro en esto muy muy claro en esto porque nos presentan la realidad con un aparato técnico y además con un aparato publicitario muy elaborado este muy este muy inyectado muy inyectado además es decir muy ficcionado dirían los 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 postmodernos es decir ribeteado ribeteado con para 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 ser bien adornado y y y y y y y y presentarse como bien atractivo y de manera tal que la seducción no 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 le deje escapatoria estoy pensando precisamente en en y lo digo no en el mal sentido de la palabra pero este sino en estas en novelas que nos hablan precisamente de estas prostitutas viejas ya acabadas que saben que saben que este no van a enamorar a nadie con su como poder no porque 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 están están viejas pero bueno también diga lo de los en borrachar al cliente lo en borrachar al cliente hasta la perdición tienen que este maquillarse mucho ya no una hora sino dos horas para maquillarse usar muchas pelucas usar muchas estrategias entre ellas las que tú estás diciendo mucho licor para que el hombre no vea lo que está allí sucediendo porque esa 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 prostituta sabe que fuera fuera no enfrentado a la realidad ese señor no va a comprarla ese señor no va a invertir medio por ella bueno en esa estamos lamentablemente en esa en esa estrategia estamos no les queda nada no les queda nada porque son los eternos candidatos son los eternos discursos ya desgastados eso de la prostituta vieja coarrugada que no pues bueno es exactamente exactamente eso es lo que lo que lo que lo que tenemos en en este momento pero yo creo que el trabajo de desvelar eso es constante el pez que fuma de la política el pez que fuma este eso es lo que tenemos mira alexander yo no yo no quiero no me acordaba de esa película bueno porque es que bueno en ese tiempo tú eras cura que vamos a hacer no podía ay 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 yo le mire a los oyentes nunca he sido cura por si acaso por si acaso quiero preguntarte algo que yo incluso no tengo claro y quiero responder a la pregunta de moisés gonzález que hay con esa reducción de la jornada académica en escuelas y liceos bueno es que es que precisamente no solamente la reducción de la jornada académica sino que esta semana hemos tenido unos duros golpes para el mundo educativo el PAE el PAE que la bueno perdón el PAE es el programa de alimentos educativos de alimentación escolar exactamente de alimentación escolar que tiene años que no sirve que no sirve que no que no que no da suficientes proteínas en los pocos lugares que está pero que en los pocos lugares que está con la mala alimentación servía servía para que algunos estudiantes este pudiesen con chale ir y por lo menos algo de comida tenía y que servía como motivación para que los niños fuesen pues bueno nos hemos encontrado con que lo van a eliminar también los van a los van a eliminar progresivamente pero el fin sería 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 eliminarlo entonces este bueno que hay que hay detrás yo no lo sé pero la verdad no lo sé políticamente porque los argumentos no tienen ningún sentido los argumentos no tienen ningún sentido en 35 minutos no se desarrolla seriamente especialmente en primaria y en secundaria ningún contenido educativo y si además de eso pues entonces le quitas la alimentación pues bueno el escenario que tenemos para nuestros niños es dramático es dramático es decir me perdonan que 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 sea tan 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 tajante pero si le seguimos dejando la educación a nuestros niños a esta gente pues bueno no solamente tendremos analfabetas pues es que es que no sé yo no sé ni siquiera sé que podremos que pueda salir para salir de allí pero el escenario educativo venezolano cada vez más es más es más patético cuando tú le vas sumando una y otra y otra y otra cosa pues bueno es qué sentido tiene hoy para para nuestros niños la educación parece ser que ninguno parece ser que realmente ninguno algunos están hablando de que bueno eso eso responde al presupuesto este otros dicen que bueno para incorporar para incorporar más no 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 lo sabemos pero la medida de por sí no trae nada bueno ninguna de las dos en absoluto bueno esa es la realidad que subterráneamente sigue deteriorando al país mientras que por arriba hay algunos imbéciles que dicen que todos se están normalizando me perdonan el castizo bueno mi querido Alexander Campos muchísimas gracias por otro lunes en esta crónica del desmadre nacional y nos vemos el próximo lunes no si Dios quiere porque no no digo cuando cuando entras en receso quién sabe todavía no me lo han informado la jefa no me lo ha dicho ya lo sabremos pero no yo creo que todavía hay oportunidades es temprano en el mes de diciembre este y seguimos conversando porque además es muy importante que nosotros no nos silenciemos estoy incluso pensando un 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 programa final que quiero tener a la gente que nos ha acompañado todo el todo el año en el chat en vivo para incorporarlo y que ellos participen pero bueno así es muy bueno sería muy bueno estoy en fase de diseño gracias Alexander Renuevo feliz día del profesor universitario igualmente un fuerte abrazo a ti y a la profesora Mirla gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación a Unix Arcaya en la gerencia de producción hoy Génesis Rodríguez en sustitución de Catherine Mazano Don Julio Pinto el 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 que más sabe los controles allí y bueno Génesis Rodríguez que produce también con Catherine gracias a todos y nos vemos el próximo momento RCR presentó aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR.tv en Twitter y Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve